Yo te lo comentaba, yo creo que el gobierno nacional, por ingenuidad o no, ha cometido un error, y es muy claro el error. Decidió sobre hace 45 días atrás, sobre un tema que es vamos a optar por un modelo sanitario de confinamiento total, nos dejó a las empresas sin herramientas y recursos, y al mismo tiempo que anunciaba esta decisión, no se implementaron medidas urgentes que tendían principalmente darnos un salvataje en términos del pago de salarios. Recién ayer, antes de ayer, se ha legislado una modificación que se parece mucho a lo que veníamos pidiendo, y que es que el gobierno se hiciera cargo del subsidio de todos los salarios del sector privado, mientras el sector privado no pudiera trabajar. Por supuesto, habrá sectores que hay que subsidiar más, y algunos sectores que menos, y algunos sectores que no necesitarán el subsidio, pero debía el gobierno implementar rápidamente una medida universal que atienda al pago de los salarios. Entonces, cuando vos me hablás de líneas de financiamiento, los créditos, entiendo que también es necesario, pero no es la prioridad. La prioridad para el sector privado que hoy no está trabajando es tener un auxilio para el pago de los salarios, porque también al mismo tiempo estás auxiliando a la economía, porque son familias las que están en riesgo a la hora de hablar de salario. Ahora bien, seguramente dentro del comercio y de las actividades del sector privado, el apoyo de los financiamientos son importantes, pero por lo mejor buena voluntad que haya, un financiamiento no resuelve esta problemática. Esta problemática de raíz tiene una problemática de paralización de la actividad económica, y consecuentemente se debió resolver sobre una medida universal que no identifique sexo, raza, religión, si estás en blanco, en negro o en azul, debió legislarse para que haya un salario mínimo vital y móvil para todo el mundo, independientemente de si está registrado o no está registrado. Esto debió implementarse hace 45 días y no hoy a 10 días de pagar el salario de vengado del mes de abril. Realmente esa es la preocupación que nosotros tenemos como institución y esperamos que este error sea subsanado rápidamente, muy rápidamente, porque realmente yo creo que si hay alguna situación de conmoción dentro del sector privado, tiene mucho que ver con el pago de los salarios, porque después el resto de las cosas vos las podés resolver. Vos podés resolver un cheque rechazado, vos podés resolver una factura con un proveedor, vos podés resolver tu instancia privada, tu alquiler. Podés conversarlo, tenés más tiempo, pero para lo que no tenés tiempo es para darle respuesta a las familias que trabajan para vos o que dependen de alguna manera de tu empresa, aun cuando hoy no estén trabajando efectivamente.